¿Cómo costear tus productos para tu negocio edición en el mercado de joyería? Digamos que yo vendo aretes hechos a mano. Mi costo de materia prima es $1.50. Mi costo de mano de obra es $15, ya que me toma 30 minutos hacer un par de aretes y me pago $30 la hora. Hago un excelente trabajo y me quiero pagar bien para que mi emprendimiento valga la pena. Mis costos indirectos de agua, luz, gas, teléfono por cada par de aretes es $0.50. Y mis costos operativos por cada par es $1. Sumo todas estas cantidades y el costo de producción total por un par de aretes es $18. Si el margen de utilidad, también conocido como el margen de beneficio para mi industria, es del 35% al 50% y yo quiero una ganancia de 45%, es decir, 45% del costo de venta, no 45% del costo de producción. Entonces sigo esta fórmula para sacar el costo de venta de mis aretes. Costo total de producción dividido entre 1 menos el margen de utilidad, es decir, 18 dividido entre 1 menos 45%. 1 menos 45% o 0.45 es 0.55. Entonces dividido 18 entre 0.55 para sacar el costo de venta de un par de aretes, 32.73.